¿Qué pasaría si yo te dijera que lo que estás viendo a continuación, que en el minuto 10 con Aldous tengas 500 stacks? No es tan sorprendente porque a día de hoy tras la actualización y tras el bufo que recibió Aldous Hay jugadores que son main Aldous que han conseguido tener 500 stacks en el minuto 9 o incluso en el minuto 8 Y para colmo tendremos de rival a un alfa en un 1 contra 1 siendo nivel 1 en la misma línea Ya para más delay te vais a poder vosotros sacar vuestras propias conclusiones y tendréis la última palabra pues leeré vuestros comentarios sobre qué pensáis al respecto Yo en lo personal pienso que Ledgan ya murió, ya desapareció al menos para los combatientes y ya no es lo que fue una vez en su momento Ahora mismo siento incluso que Aldous es más de early game o mid game pero de Ledgan creo que eso ya desapareció al 100% Muy bien pues aquí estaríamos en una de las partidas más locas en Gloria Mítica y por cierto aquí os dejo ya la build nada más comenzar el videito Ahí tenéis la configuración, viene siendo la última mejora, el último de los emblemas o bueno de los sets perdón vale que habéis visto que os lo he mostrado Y lo he mostrado un poquito hacia arriba si queréis podéis retroceder para ver mejor la build pero ahí está completo en cuanto a emblemas y demás cosas Porque he decidido ponerle el emblema de apoyo, más velocidad de movimiento y además de que la mejora de tirador nos da la posibilidad de dar un golpe al minion Y tener mucha velocidad de movimiento para que de esta forma no nos hagan la cosa que nos está haciendo alfa Como bien muchos sabréis a día de hoy no o sea siempre a los aldos les gusta prácticamente cualquier persona que se enfrente a un aldous Meterle esta clase o este tipo de presiones no que es prácticamente molestarle lanzarle habilidades cuando intenta las hitear Y fijaros que alfa lo está haciendo una y otra y otra vez y nos da completamente igual Porque la pasiva de tirador nos cura vida ya sabéis que de por sí acompañado del emblema de apoyo vamos a recibir aún más curación de por sí de lo que este emblema nos da Tenemos muy mejorada la velocidad de movimiento extra que nos da un 10% de velocidad de movimiento extra de paso Y de paso tenemos reducción de enfriamiento de hechizos de batalla lo que significa que el sprint lo vamos a tener en 85 segundos Para mí no existe mejor combinación de emblemas o incluso de equipamientos para este héroe actualmente O sea yo de hecho pienso que el cinturón de trueno como primer ítem core que hace que reduzcas la velocidad de movimiento de los héroes enemigos Que ganes daño verdadero vale o sea esto para mí es lo mejor que le podéis poner a aldous Y es cierto que hay mucha gente que a día de hoy le sigue poniendo batallas sin fin con cinturón de trueno Pero pienso que es un poco un despropósito porque pierdes un slot o digo un espacio de ítems para ponerle más defensa Y de esta forma aguante mejor el daño Porque es cierto que ahora mismo aldous ha perdido 500 de daño Porque ahora mismo lo que pasa vale para que os hagáis una idea y lo que explicó en el parche cuando llegó Es que ahora mismo perdió 500 de daño pero lo que ocurre es que con el gordito o lo que vendría siendo justamente ese carrito Recibimos 10 stacks cada vez que lo las hiteamos Por lo tanto nos fedeamos mucho pero que muchísimo más rápido de lo que ocurría antes El único problema es que hemos perdido un montón de lead gain porque aunque nos hayan quitado un puntito vale De los 6 de daño que antes nos daba ahora solamente conseguimos 5 de daño Y por lo tanto si sumamos los 500 stacks obviamente hemos perdido 500 puntos de daño Que al final del día esto puede ser visto como bueno como malo Yo lo veo como algo que ya Muntun se iba planeando porque tenés presente de que Pasivas como la de Argus fueron nerfeadas no Y de hecho el daño de Argus no es el mismo que hacía antes o sea perdió un montón de daño Argus Y lo mismo pasa con Aldous y con muchos héroes que son de lead gain han perdido un montón de potencial en lead gain Pero a cambio han ganado mayor fuerza en early game En este caso yo siento que incluso está mucho mejor Aldous que Argus porque se nota mucho más su daño Que va creciendo mucho más rápido sin ni siquiera comprarle ítems de daño O sea eso es lo mejor de todo vale Y fijaros que aquí irá citeando pues ya con el último golpecito otros 10 stacks Y cada vez que vamos matando a caruajes pues obviamente conseguimos 10 stacks Por lo tanto nuestro crecimiento es una maldita locura vale O sea por eso yo os digo que ahora mismo Aldous lo podéis llevar sin miedo en línea Y sobre todo con la build que yo os he mostrado Porque otra cosa sería llevarlo con otra build que probablemente sientes que te falta velocidad de movimiento Pero es que aquí no aquí te sobra velocidad de movimiento Te sobra habilidades para tener sustain Y veis ya nos hemos hecho una kill o sea nada más comenzar en el minuto 4 ya nos estamos haciendo kills Y además de que claro el sprint nos salva la vida lo tenemos en tan solo 85 segundos Por lo tanto tenemos mayor tasa de supervivencia Y es una locura lo que se puede hacer con Aldous Y yo os digo que bueno o sea yo Aldous si que tengo bastantes partidas con él Pero no es como que yo soy el mejor Aldous del mundo Es decir tú lo puedes jugar incluso a un nivel mucho mayor Fijaros el daño que les hacemos a los minions en el minuto 4 Dios mío y fijaros los stacks que ya tenemos Tenemos ya 160 stacks O sea esto en el pasado para un main Aldous sería una locura O sea completamente imposible Pero a día de hoy es posible gracias a los cambios que hubieron ¿Vale? Por eso yo os lo recomendaría a Aldous jugarlos si podéis ir practicando con él Y sobre todo jugarlo con esta build que ya os digo os aseguro que vais a tener muy pero que muy buenos resultados Eso sí también os aviso que no os fiéis mucho del early game ¿Vale? Porque a pesar de que es cierto de que Aldous ahora mismo tiene un mejor early game ¿Vale? Igual si te confías mucho y no tienes cargas de la primera habilidad Te pueden dar unos cuantos guantazos que luego vas a entender pues que no estás tan por encima ¿No? Pero que de por sí hacer esto para un Aldous que se está enfrentando a un alfa O sea tienes presente que alfa es uno de los héroes que se considera que mejor early game ha tenido en la línea de experiencia O incluso como jungla ¿No? Que te hace una limpieza brutal O sea fijaros ¿No? O sea farmeamos rápido Le hacemos buen daño a alfa haciendo los primeros minutos O sea ya desde el inicio no nos hemos hecho achicar No nos hemos hecho tener miedo por este men O sea que nos estaba queriendo joder el farmeo desde el minuto uno O sea sin miedo al éxito papá O sea le hemos reventado de una forma loca ¿Eh? O sea por eso os digo yo que lo tenéis que probar Sí o sí o sea es uno de los héroes que ahora mismo he notado que tiene mayor potencial Y si yo pues sí o sea tengo pensado ya traeros un ¿Cómo es esto? Un top de los tres mejores héroes de cada rol de este mes Estoy muy seguro de que también os voy a meter a Aldous Y así como decir una ficha que creo que está más que clara Que va a dar muy buenos resultados en toda esta actualización Hasta que llegue otro parche que le hagan otro cambio a diferentes héroes No sé hasta que lleguen los revamps que se están hablando de Lolita, de Johnson, de Exbor ¿Vale? Y bueno pues tener presente de que yo pienso que esto está en planes de Muntun O sea ahora mismo los únicos héroes que sí que tienen Dead Games son algunos magos en concreto Y algunos tiradores sobre todo los tiradores ¿Vale? O sea los tiradores son los que prácticamente son los que dominan Dead Games Y ahora mismo héroes como Aldous Yo ya no siento que sea Dead Games no sé vosotros Eso por favor escribidmelo porque no sé si me estoy volviendo loco que está pasando Pero no veo que ya Aldous tenga esa capacidad Ni ese daño monstruoso que tenía una vez Y también pues fijaros que ya desde el inicio es que lo hace todo Puede ayudar a su equipo Puede limpiar líneas mucho más rápido Es que es una locura O sea y de hecho tenés presente de Aldous como os digo Con tener la suficiente velocidad de movimiento Ya de por sí ponerle ítems de pura defensa Y ya de paso O sea el único ítem de daño que yo le pondría por ejemplo sería el rugido maléfico Ya sabéis para así evitar la excesiva defensa física que se ponen los enemigos Para así contrarrestar nuestro daño Pues obviamente el rugido maléfico nos puede ayudar a contrarrestar eso Y ya sería el único ítem de daño que yo le pondría Luego el resto pura defensa Y ya con el sprint nos sobra Y tenemos de forma excesiva velocidad de movimiento Y veis o sea boom adiós Es una locura Y fijaros estamos en el minuto ya casi 8 ¿Y cuántos stacks tenemos? Ya estamos a nada de tener 400 fijaros eh Ya con esta torre boom ya está ¿Cuántos tenemos? Ah perdón creo que he visto mal Pero es que estamos ya a nada O sea por eso os digo ya llegando al minuto 10 100% ya está Tenemos los 500 stacks O sea no sé o sea Esto no es del servidor avanzado Esto no es algo que me estoy inventando Esto ya está aquí O sea vosotros lo podéis probar Lo podéis usar Y no sé Yo hasta el momento A pesar de que esta partida ya la he grabado hace unos días Me sigue sorprendiendo al verla O sea es decir Me sigue dando mucha sorpresa Porque mira o sea ya estamos a nada de llegar a los 500 stacks Y estamos en el minuto 8 Y como os digo vosotros podéis romper el récord ¿No? Tenerlo mucho más rápido Poder acumular los stacks mucho más rápido Y bueno eso también hay otra cosa a destacar ¿No? Que si ya el late game no es su fuerte de Aldous Otra cosa también importante es intentar terminar las partidas Lo antes posible Es otro datito también a tener en cuenta Fijaros que aquí en la cara de X-Bord Le robamos el buffo Le llevamos una delantera de nivel bastante alta Tenemos un farmeo bastante Pero que bastante bueno No diría que impecable Porque seguramente que hay alguien que lo haga mucho mejor Y nada o sea Puras sorpresas me estoy llevando Más que incluso jugar héroes con los últimos ítems de crítico O sea esto me sorprende muchísimo Pero que muchísimo más ¿Vale? O sea es como quien dice la sorpresa del parche O sea lo que ni siquiera yo me esperaba Tras haber leído todo lo que había llegado O sea toda la información que me leí Yo me esperaba que no fuera para tanto lo de Aldous Pero mira vaya sorpresita ¿No? Y nada pues como veis Ya ahora si estamos a nadita de llegar ¿Vale? O sea yo creo que antes me he flipado un poco Al decir que ya estamos en 400 Pero es que estamos ya nada ¿Vale? Perdón o sea ahí ya Me ha fallo el tema de visión Mi vista ahí se ha ido un poco a tomar por culo Pero bueno no pasa nada ¿Eh? O sea ahora mismo ya estamos a nadita A nadita ahora si ya de tener los 500 stacks Como os digo o sea Nomás pasa un minuto ¡Pum! 100 stacks Otro minuto ¡Pum! Otro 50 100 O sea y así vamos sumando 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 Y las torres van cayendo como si nada Y esto es en gloria mítica Dios mío o sea Es una locura Es una locura Yo de hecho creo que Aldous va a ser uno de los héroes Que más voy a usar ahora mismo en Scythe Para llegar a mítico inmortal A ver si llegamos a mítico inmortal con Aldous Y también os tengo que informar Que la build de Argus Ya está en camino ¿Vale? De llegar O sea ya más o menos Me estoy haciendo una idea De lo que quiero hacer con él Así que no os preocupéis ¿Vale? O sea vamos a revivir a este señor Que a pesar de que ya le trae una build Parece que no es suficiente Ya hay que traerle algo Más potentillo Así que no os preocupéis Si está en camino ese video Y también el video de Roger No me he olvidado el video de Roger ¿Vale? Hay gente que también me está diciendo De lo de Roger Sí os lo voy a traer también El video de Roger Solamente que con él Creo que lo voy a llevar crítico O sea está bastante interesante Llevar a un Roger Con crítico Después de que ese ítem Que tenés presente Después de usar tu ulti Se te carga rápido O sea ganas mucha velocidad de movimiento Roger que es un héroe Que literalmente siempre se ha jugado Como un héroe de turbo O sea de velocidad de movimiento Pues eso acompañado de un golpe cazador Y cositas así ¿Vale? Un hablador del viento De repente un hacha de guerra Oye pues nos podría dar Muy buenos resultados Y eso es lo que os voy a traer En los próximos videos ¿Vale? No os preocupéis Que ya está por llegar Yo creo que antes de que termine este mes Lo vais a tener Yo sé que me tardó un poquito con esto Y el tema de Tamus también ¿Vale? El tema de Tamus Os lo voy a traer lo antes posible Porque con el emblema de tirador Y full tanque Es una locura Lo que puede hacer este héroe Acompañado de un bastón dorado Con guadaña de corrosión Eso ya lo tendréis Más o menos aquí os acabo de hacer Un pequeño adelanto ¿No? Para los que siempre estáis Al pendiente de cada video Muchas gracias por vuestro apoyo Y bueno pues aquí estamos Todo el mundo yo creo que flipando Con lo de Aldous ¿No? Ya estamos a 500 stacks Y hacemos 2000 y pico de daño Casi 3000 ¿No? Por eso os digo Full itens de defensa No os preocupéis por el dañito Que de por si este héroe hace mucho daño Y como ya su daño Lo consigue en menos tiempo Más preferible Es tener mayor tasa de supervivencia Y ya como os he dicho Con el emblema y el hechizo Ya la velocidad de movimiento Es algo que ya tenemos ahí presentes ¿Vale? En este caso he modificado un poco la build Os hago recuerdo de que la build Que os he mostrado al inicio La podéis modificar siempre que queráis Para ponerle ítems defensivos Que sean más acorde A la partida ¿Vale? En este caso Me he puesto un dominio de hielo Obviamente para alfa Para que no nos de problemas Y también para exbord ¿Vale? O sea estos dos Se suelen recuperar mucha vida Con las habilidades Ya sabéis O sea También os podéis equipar Ítems de defensa En base a Lo que necesitáis en la partida Para contrarrestar O punteriar a cualquier héroe Y de esta forma Sea mucho más fácil ganar ¿Vale? O sea es algo un poco de lógica Así que No siempre uséis la misma build ¿Vale? O sea La build que os he mostrado Al inicio del video Es una base Y vosotros la podéis modificar A vuestra preferencia O como más cómodo Lo sintáis La cosa es que os sirva Os funcione Y ya con eso Me doy por satisfecho Y bastante alegre De que os de buenos resultados Sobre todo Cuando me dejáis los comentarios Diciéndome Que os ha ido excelente En ranks ¿Vale? Muchas gracias ya de antemano Si dejas así Tus comentarios Porque es toda una alegría Para mí poder leerlos Así que bueno Ya estáis viendo Que estamos a nada De terminar la partida Nos están metiendo Toda clase de habilidades No pasa nada Aguantamos bien el daño Matamos alfa de un putazo Lo hemos dominado En todo el transcurso De la partida La línea Y no hay nada que hacer Ya está El equipo está más que destruido El equipo enemigo Está completamente destruido Y tener presente Una cosa que no he mencionado En esta partida Que nos trolearon Poniendo prácticamente Tres magos En la partida O sea Nuestro equipo ¿Vale? Y esto es en gloria mítica O sea Tuvimos tres magos En el equipo Y fue bastante troleada Y nadie se puso tanque ¿Vale? O sea A mí me están troleando Mucho en las ranks Pero mira Que a pesar de eso Terminamos cargando Así que bueno Espero que os haya gustado Este video Dejad un like Compartidlos así así Suscribiros al canal Para más videos así Que tengáis buen día Buenas tardes O lo que sea que tengáis Y que os vaya bien En todo lo que hagáis Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!